Tipo, gran estilo, gran talento, canta recto, engrafando la atención del público si voy directo Reventando bichipista, soy el más perfecto, nada lento, ABC, chamaco con talento Haciendo el estrofa, bofa por su hilo, reventando los zafiros con los que me inspiro, sigo y miro Criado de versos, quemados, dados tirados, marcando el futuro, lentos pero duro Juro sin conjuro ser mejor, dudas del poder del pabellón, paso de ser mito, ahora soy tu domador Cambio posición y marcador en este juego, reventando rap de corazón de mariquitas y Estas distraídas entre voces, callas y no me conoces, o asume colisiones en tu vida ¿Qué te importa como es que yo arreglo mis heridas? Pongo adrenalina en punto muerto, reto a cualquiera que dice ser mi maestro Que esto de poder nadie lo puede romper, que me ves y soy el que señalan A veces jodiendo desde grada con palabra bastarda Es como soy, guerrero de la rima con honor en este giro Un mundo dividido entre la mierda y lo mejor Paso de titán con base sin tambor, causando el pavor cuando tomo el micrófono Soy el ganador en esta vida, por mi familia, mi pandilla y las niñas que me animan Saben lo que soy, ABC y crudo al mando del pabellón Dos que hubieran desmadrado, solos a las tropas, Napoleón Ardor cuando el público canta las rimas de este trovador Es como soy, es como doy, es como estoy, es como acabo, es como todo, es grita ¡Bravo! Tengo menos que atraviesa, cerebro, dejando de estrellas, que lo ve lo que cubre Tu demo pendejo nunca se para, frecuencia dispara, levanta la baba, la vida se acaba A, G, E, A, F, R, A, B, C, el pabellón y crudo Entrando, secudo al mando, armando y tirando, dando siempre de que hablar Me gusta patear cabezas, como un tigre cazando a mis presas Incrementando mi poder, creer que ustedes son mi hijo, pueden joder Soy divino, ser dispuesto a crecer, nunca a perder Aplausos puedo merecer, de rapers tontos, de los puedo yo comer, que hacer Si quieren perecer, me aviento como un ché, rompiendo el viento Pelicioso como el amonio, levantando más infiernos que el mismo demonio Odio a aquellos que me insultan, corren y mis letras ya apuntan Abundan putas con mentes imputas, dominando las batutas Con líricas frutas, crudo se prepara para la disputa No hay quien discuta y esto lo disfruta Como baile pleno con mis rap por kilos No hay quien me ponga el freno, desde luego Pero sigo a aquellos que me ven Como Carlos Fuentes, decentes, entes conectando las ideas Sin necesidad de puentes, a lo lejos ya lo sienten No se sienten y se inclinen a pedir perdón Porque notan la presencia allá del pabellón Reventando el micrófono el alquimista que se adueña de las pistas Luma en mano quemando a la gente de frente No se sienten y se acercan a la gente de frente